... ... Estoy muy feliz y agradecido acá al doctor Janicelli que nos viene acompañando, él el presidente del Instituto Belgraniano y que con tanto bagaje y conocimiento de la historia nos pudo volcar todo este conocimiento para que lo empecemos a plasmar, lo plasmemos y bueno, ustedes saben que justo en una fecha clave y trascendental que es mañana, porque estamos festejando y conmemorando el año belgraniano, pero mañana se cumplen 200 años de la llegada del general Manuel Belgrano a nuestra tierra y es por eso que queríamos hacer este anuncio. Este anuncio significa hacer una réplica de esta morada, de esta humilde y sencilla y trascendental casita que vivió el general Manuel Belgrano en nuestra tierra y que desde ahí ha pergeñado todas estas batallas y librar a los argentinos de la opresión, de la tiranía. Entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación de poner en valor para las nuevas generaciones y también poner en conocimiento de muchas generaciones lo que fue el general Manuel Belgrano, el pionero fundamentalmente de la educación de los argentinos. y hoy vamos haciendo de poco realidad, tenemos muchos sueños para poner en valor la historia misma y darle vida a esta historia y creo que lo podemos lograr, lo podemos lograr, hoy comenzamos con esto y seguir trabajando, ustedes saben que estamos trabajando en la recuperación de la plaza y hoy con la morada, en la réplica de la morada donde durmió, comió, trabajó el general Manuel Belgrano, poder contar también la historia a través de una casa museo. Bueno, vamos trabajando, nosotros hay una cuestión que saben que nos limita mucho, es el tema financiero, pero no tan solo tiene que ser algo del municipio, tiene que ser la comunidad toda sumándose en conmemorar este año, el doctor Gianniseli, este año también nuevamente en Buenos Aires va a lanzar su segunda edición del libro que él escribió que se llama 10 novelas sobre la historia del Belgrano, que es riquísima, es hermosa, por eso tenemos que apoyar cada cosa que se haga, no tan solo lo que haga el municipio, sino todos, toda la comunidad. Por lo tanto, ustedes saben que también el gobierno de la provincia viene cada año representando la batalla en el Parque Guillermina, todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros ponerlo en valor y tenerlo siempre presente. Y bueno, esas son las cosas que tenemos muchos proyectos, pero a veces no nos queremos enunciar porque no sabemos si lo vamos a concretar. Esto lo vamos a concretar, lo anunciamos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer.